Hola que tal amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estoy una vez más aquí con todos vosotros esta vez para enseñarles como realizar un Android Backup de todo nuestro sistema operativo Android un Android Backup es una de las cosas necesarias, imprescindibles lo primero que tendríamos que hacer es una vez hemos roteado nuestro dispositivo y le hemos instalado el recovery modificado lo primero que tenemos que saber es que para instalar, para realizar la copia de seguridad con Android Backup que es una copia de seguridad de todo nuestro sistema, tendremos que irnos a la parte de almacenamiento y comprobar por ejemplo cuanto ocupa nuestro sistema operativo si nos vamos a varios, aquí por ejemplo me pone que System Data ocupa 5,10 GB como podéis ver aquí arriba, o sea debemos estar seguros de que nuestra memoria interna tenemos, o memoria interna o memoria externa, según donde la vayamos a hacer tenemos soporte para realizar este Android Backup, o sea tenemos espacio disponible bien, una vez hecho esto, vamos a apagar el terminal por completo, dándole a aceptar vamos a esperar a que se apague del todo y una vez esté totalmente apagado, vamos a iniciar en modo recovery como todos bien sabréis, yo tengo un LGG2 y lo voy a hacer con mi LGG2 pero este tutorial es válido para cualquier terminal Android que disponga del recovery modificado en este caso lo voy a hacer con el TWRP Recovery se puede hacer con el Fill, con el Clockwork Mode, etc. bien, para entrar en el modo recovery con el LGG2 lo vamos a hacer manteniendo pulsada la tecla de volumen abajo más Power una vez aparezca el logo, soltamos y volvemos a hacer la misma combinación esperamos que salga este menú y damos a Power y esperamos que salga el recovery modificado en este caso el TWRP como os digo, cada terminal tiene su historia o sea, por ejemplo, los Samsung, creo que recordad que para entrar al recovery es volumen arriba, más el botón Home que hay aquí más Power los tres a la vez cuando saliera el logo de Samsung soltaríamos el Power pero seguiríamos apretando los otros dos botones bien, en este caso ahora iríamos a la opción Backup que la tenemos aquí y simplemente tendríamos que marcar o chequear todo lo que queramos que se incorpore en nuestro Android Backup que sería el Android, o sea, una copia de seguridad de todo nuestro sistema yo recomiendo hacer un Backup de System del Bot, System, Data la EFS partición que es una partición muy importante para nuestro sistema que es la que incluye el e-mail, por ejemplo, de nuestro terminal cosa que a veces se suele perder no es de lo más habitual pero al flashear alguna ROM podemos tener el caso de perder el e-mail y si no tenemos hecho una copia de seguridad de esta carpetita vamos a tener problemas graves con el teléfono ¿qué más? también pondría modem y recovery si veis aquí podéis ir sumando los megas que os va a ocupar simplemente teniendo disponible estos megas ya se os va a hacer la copia de seguridad podemos poner no inscripción o encriptar la copia de seguridad si ponemos no inscripción no, eso sería para inscripitarlo vamos a ir para atrás y bien, simplemente chequeando esto ahora solo tendríamos que darle podríamos darle a enable compresión y que no nos realice la suma de verificación MD5 bien, ahora solo tendríamos que desplazar la barrita y la copia de seguridad ya empezaría a realizarse que, por ejemplo, ya tenemos un Android Backup pero solo queremos tener la copia de seguridad de la carpeta EFS por si las moscas pues lo único que haríamos es seleccionar la carpeta EFS y deslizar la barrita ¿veis? la copia se ha hecho muy rápida porque es solo la carpeta EFS si tuviéramos las demás carpetas que habíamos seleccionado la copia duraría un poquito más vamos a ir para atrás y ahora si nos vamos a la opción Restore de aquí podéis ver como ya aparece la última copia de seguridad si le damos veis que tan solo está la carpeta EFS si hubiéramos hecho más pues estarían todas las carpetitas que hubiéramos o sea, todas las particiones que hubiéramos chequeado esto es en sí la manera de hacer una copia de seguridad ya os digo que todo el mundo tendría que tener una copia de seguridad de su Android un Android Backup, como se llama sobre todo antes de flashear alguna ROM es muy bueno si no la tenéis hacerla porque podéis tener problemas de incompatibilidad de la ROM o cuando vamos a instalar algún mod alguna aplicación que se instale a través de Recovery siempre os aconsejo que tengáis un Android Backup porque de esta manera si al instalar el zip de la aplicación que vamos a querer probar no funcionara como tiene que funcionar simplemente entrando en el Recovery y haciendo un Restore desaparecería la aplicación desaparecería los problemas que tuviéramos con nuestro terminal Android este es el proceso en el TWRP Recovery en el Field o en el Clockwork Mode Recovery el proceso es idéntico lo único que cambia es el menú el proceso sería irnos al menú Backup and Restore y lo mismo seleccionar la opción de Backup y seleccionar lo que queremos hacer de Backup y ya está esto es todo esto es la manera más sencilla que tenemos de hacer una copia de seguridad de todo nuestro sistema una cosa que se llama en Android Backup o incluso la copia de seguridad que tanto os repito de la carpeta EFS la mejor manera de hacerlo desde el TWRP Recovery immigrient voices bitcoin 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 absence prevalent bitcoin bitcoin convin ley bitcoin seguridad